Vio Vio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro, presenta Radiograma. El gobierno descartó cortar relaciones con Venezuela luego de la polémica iniciada por el canciller de ese país, Iván Gil, quien aseguró que el tren de Aragua no existe. Mientras que la vocera Camila Vallejo defendió el convenio que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, voces del mundo político aseguraron que la cancillería debe tomar medidas diplomáticas, lo que no ha sido descartado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Daniela Ruestagle, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Y claro, fue en conversación con la radio, en donde se le consulta sobre este tema a la ministra vocera Camila Vallejo. Vamos a recapitular porque se trata de declaraciones emitidas por el canciller Iván Gil, canciller de Venezuela, en donde él asegura que esta banda transnacional tren de Aragua no existe, que incluso se trata de una invención mediática. Dice que es una ficción creada por la mediática internacional para tratar de crear una etiqueta inexistente, como lo hicieron en su momento con el cartel de los soles, que se demostró que no existe y que jamás ha existido. Ayer insistió el canciller venezolano respecto a este tema a través de su cuenta de Twitter, pero lo cierto es que ya las respuestas del Ejecutivo han sido tajantes. Y se van a quedar al menos con lo que se pronuncia el día de ayer en voz de la ministra del Interior, Carolina Toa, quien recordemos dice que es casi un insulto esta declaración. Lo cierto es que desde la cancillería han emitido al menos una publicación en redes sociales. Lo hizo el canciller Alberto Fanclaveren, en donde señala que acá se tiene que condenar este negacionismo por parte de Venezuela. Durante la tarde de ayer, los parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara habían tomado dos acuerdos. Por un lado, emitir una declaración en rechazo, repudio y molestia en torno a este tema. Y por otro lado, solicitarle al presidente de la República, a través de la cancillería, para que puedan llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela. Estamos hablando del embajador Jaime Gasmuri. Lo cierto es que el día de hoy, la vocera Camila Vallejo indicó que se está tomando nota de todo lo que está pasando, de estas últimas declaraciones. Pero ella defiende, ¿no es cierto?, las gestiones que se han realizado con Venezuela. Todo esto recordando este convenio que firmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en enero pasado. Que es de cooperación internacional, un convenio policial. Y señala que, finalmente, las interacciones que se tienen actualmente con Venezuela sirven para poder avanzar hacia el combate del crimen organizado transnacional. Escuchemos las declaraciones de la vocera Camila Vallejo en conversación con Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Una cosa son las declaraciones que hemos rechazado. Pero otra cosa es acudir al llamado de la oposición a terminar toda relación que nos deseche, por ejemplo, instrumentos que actualmente nos pueden servir para el objetivo que es el fundamental. Que es perseguir el delito y el crimen organizado transfronterizo. Las palabras de la ministra, vocera de gobierno Camila Vallejo, respecto a este tema. Lo cierto es que desde la moneda defienden el contenido de este acuerdo que fue firmado entre el Manuel Monsalve, subsecretario del Interior y autoridades venezolanas. Un convenio que no está activo, que sí está vigente, pero no está activo porque la contraparte todavía no nombra a quienes estarían a la cabeza, ¿no es cierto?, para poder avanzar en las distintas conversaciones. Es por ello que ha surgido la duda en, por ejemplo, ex ministros de Relaciones Exteriores con los que pudimos conversar, si es que se puede o no levantar este acuerdo, si es que se puede dejar sin efecto considerando la actitud que ha tenido Venezuela durante estos últimos meses. La senadora Carmen Gloria Aravena se refirió a este tema, ella emplazó al Ejecutivo a tomar medidas concretas. Por segunda vez Venezuela intenta dejar en ridículo a Chile frente a la comunidad internacional, dejando en evidencia que nuestro país carece del mínimo respeto por parte del gobierno venezolano. Creo que ya es hora de que el gobierno de Chile deje de actuar con tanta inocencia y pasividad y comience a defender los intereses de nuestro país. A ver, hay algunas medidas diplomáticas que se pueden tomar, en el caso, por ejemplo, que sugería la Comisión de Relaciones Exteriores, era llamar a consulta al embajador de Chile en Venezuela, estamos hablando de Jaime Gasmurri, quien va a estar en nuestro país la próxima semana, pero por días libres, y por otro lado está la nota de protesta, etc. Lo cierto es que conversamos con fuentes de la Cancillería y no se ha descartado ninguna medida hasta ahora, pero lo que se nos ha indicado, por ejemplo, por parte de ex ministros de Relaciones Exteriores, es que no hay que darle mayor importancia a las declaraciones que emitió el canciller de Venezuela, Iván Gil, y que desde ahora ya, por ejemplo, cerrarse a la posibilidad de firmar cualquier otro convenio o cualquier otro acuerdo a propósito precisamente de estas declaraciones polémicas que se han emitido y que hemos conocido en las últimas horas. María José Nivaldo. Gracias, Daniela. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.